Porque tenemos que hablar de otra mujer asesinada, en este caso, en José Cepaz, donde está trabajando Ignacio González Prieto. Hola, Nacho. Hola, Paula. Buen día. Y a esta mujer la encontraron ayer, al mediodía, enterrada en este lugar, en un aserradero. Realmente, este escenario parece una película de terror y hasta te diría digno de una novela policial. Aquí estaba María Alejandra Martínez, de 24 años. Fue asesinada a balazos. Su cuerpo estaba dentro de un pozo ciego, en el fondo del predio, donde hay un colectivo abandonado y donde se ve claramente un árbol. Estamos trabajando en el límite, te diría, prácticamente, de José Cepaz y de Pilar, en la zona de la avenida Arturo Ilia y Alcina. Estaba a metros, nada más, del depósito, donde había una gran cantidad de línea. Y aquí hay un dato, ¿no? Una mujer se presentó esporádicamente en la comisaría segunda, que depende de la departamental Pilar. El señor Cepaz sorprendió a la policía al decirle que tenía información de que una mujer había sido asesinada y enterrada y abandonada en este lugar. ¿Antes de que apareciera la denuncia? Y que le podía decir a la policía. Exactamente, fue ella la que fue a hacer la denuncia. Ella se presentó espontáneamente, aparentemente conocía al sereno de este lugar, y le contó a los oficiales que la chica que estaba desaparecida y se estaba buscando a través de redes sociales, desde hacía varios días, era la mujer que estaba enterrada en este lugar. Cuando entraron los forenses, Paula, de la unidad de criminalística de la policía de la provincia de Buenos Aires, se encontraron con María Alejandra Martínez, que tenía un balazo en la cabeza, un balazo en el cuello, una pierna fracturada y también golpes. Y con el dato de que en este lugar, en este aserradero, entre el jueves y el viernes pasado, se había desarrollado una fiesta donde hubo hombres y mujeres. Bueno, a partir de esa información, la policía empezó a trabajar junto con el fiscal de la UFI descentralizada de Malvinas Argentinas, tratando de identificar a cada uno de los que había participado en esta fiesta de alcohol y donde se cree que hubo droga y también puede haber existido sexo. Bueno, a partir de ahí hubo dos detenciones inmediatas. Una de las detenciones fue de un hombre que estaba trabajando en este lugar, que era el sereno, Alfredo Ezequiel Pucheta, de 40 años, y Rodolfo Vallejos, de 44 años, que es la expareja de la víctima. Y aquí viene algo muy interesante que habla, claro está, de que hubo alertas y que nadie supo detectarlas. Había desde el 4, 5 y 6 de junio pasado, denuncias cruzadas en las fiscalías de la zona y también en la comisaría de la mujer, donde ella lo denunciaba a él, él lo denunciaba a ella, y había toda una situación de violencia de género y de violencia intrafamiliar, donde evidentemente se habían separado en los últimos días y este fue el capítulo final de esta historia, porque los dos vivían en la zona de Villa Rosa. Así que ahora falta todo el trabajo pericial, pero mirá lo que es el escenario este, realmente increíble cómo habían diseñado el crimen para que el cuerpo de la mujer no apareciera. No, menos mal que apareció este testimonio de esta mujer que valientemente se acerca a dar información para poder encontrarla y poder detener a estas dos personas. ¿Se entiende que los dos participaron del asesinato, que uno encubrió, se pudo más o menos armar lo que ocurrió esa noche? ¿En qué momento de la noche se produce el asesinato? Mirá, ese es un dato interesante, Paula, que ahora está investigando el fiscal Carlos Cermelo, que además hay que destacar que el fiscal inmediatamente ordenó un allanamiento de urgencia y por eso el cadáver lo encontraron ayer miércoles al mediodía en este lugar. Por ahora la situación más complicada es el de la pareja, el de Rodolfo Vallejos, porque bueno, ya había una situación de violencia de género, pero hay que tener en cuenta también que el otro detenido, Alfredo Pucheta, de 40 años, puede ser imputado de partícipe, hay que ver si es primario, secundario, si se lo puede considerar un coautor, que en ese caso tiene la misma carga penal que el autor. Aquí estamos claramente ante un homicidio agravado, hay que ver después cuáles son los agravantes, si le encuentran, si es un femicidio, si es una situación por el vínculo, si puede haber alevosía, si puede haber ensañamiento, si hay premeditación, todo eso se va a evaluar, pero el que trabajaba aquí conocía a la mujer que fue a hacer la denuncia, por lo tanto también podría ser un encubridor, es decir, alguien que no participó activamente del crimen, pero que evidentemente tenía algún tipo de información y la ocultó, para que la policía y la policía y la fiscalía no pudieran llegar. Hay otra cosa interesante también, que es otra pregunta que se están haciendo los investigadores. Entonces, aquí hubo una situación de drogas, hubo una situación de alcohol, hubo abuso sexual, bueno, todo eso el fiscal ha pedido que se hagan, las pericias toxicológicas, las pericias de abuso sexual, que eso es el protocolo complementario a la autopsia, y por otro lado determinar si hay heridas pre-mortem, si hay post-mortem, cuál es la data de muerte y cuál es la causa de muerte. Se cree, por supuesto, que fueron los disparos de armas de fuego, pero todavía eso no está confirmado por el estudio de autopsia. Nacho, volvemos allí cuando tengas más detalles.